Les presento esta finca que está disponible para venta, es una finca que tiene una extensión de 3 hectáreas que se van a encontrar acá como un primer punto, se van a encontrar una casa habitable de 3 habitaciones con unidad sanitaria, una sala amplia, cocina, etcétera, con luz, con gas y con un acueducto acá propio que inclusive no se paga porque en algún momento se cedió el terreno para hacer el acueducto y quedó con la ventaja o el privilegio de que no se le cobra aquí a esta finca el servicio de acueducto hacia allá tenemos un cultivo de yuca amplio, otro cultivo grande de yuca, hacia allí tenemos plátano sembrado hacia la parte del fondo pasa un caño, un caño que no es veranero, es un caño que es muy bonito para disfrutarlo en esta época de invierno entonces ahí está esta finca disponible para la venta a tan solo 20 minutos del área urbana de Yopal, Casanare quien no sepa dónde está Yopal, Yopal es una ciudad capital que está ubicada al oriente de Colombia en la capital del departamento de Casanare, hacia allí está otra unidad sanitaria con un tanque elevado aquí tenemos cítricos etcétera, estoy ubicado aquí en el corregimiento de Alcarabán Laniata esto es aquí un sector muy bueno de la ciudad de Yopal para que lo tengan en cuenta estamos aquí diagonal al nuevo frigolífico, al nuevo matadero, un matadero privado que se tiene esta es una zona petrolera hacia allí en la vista aérea de pronto les voy a dejar para que ustedes se den cuenta que estamos hablando estamos aquí a pocos metros de lo que es el centro poblado Laniata entonces la ubicación es muy buena, estamos aquí creería yo que a unos 500 metros de la vía principal que viene de Yopal y va hacia allí hacia los municipios de Pore, Paz de Aliporo, excelente ubicación así que las personas que estén interesadas en esta finca son 3 hectáreas con casa venga si muestro la casa para que pronto se hagan una idea es una finca que tiene buena yuca sembrada, buen plátano y miren la estructura de la casa, aquí tienen un área bien interesante falta de pronto hacerle aquí el enchape, pero observen ustedes acá observen, hacia allí está la cocina, ahí tiene el gas instalado tiene 3 alcobas, 1, 2, 3, esta es una de las alcobas con su buen enchape esta es la segunda alcoba, ahí está aquí está la unidad sanitaria y aquí está la tercera alcoba este espacio aquí de sala comedor es amplio entonces ahí están las personas que están interesadas esta finca vale 550 millones de pesos tiene escritura, certificado, todos sus documentos al día para que tengan presente eso también quiero decirles que si usted tiene una casa que vale a 200 millones de pesos si vale más de 200 millones de pesos, no no sería viable solo que esté en la ciudad de Yopal únicamente se recibe una casa máximo de 200 millones de pesos que esté en la ciudad de Yopal para que lo tengan en cuenta el precio de esta finca de 3 hectáreas es de 550 millones de pesos muchas gracias por compartir este video muchas gracias a aquellas personas que dejan un buen me gusta antes de irse a otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!